Hola a todos, espero que lo estén pasando muy bien, mi nombre es Felipe Gruber y en el video de hoy les quiero mostrar mi top 10 de plugins favoritos cuando estoy mezclando rock o metal Así que vamos una vez a Studio One para mostrarles cuáles son esos 10 plugins que de verdad los uso todo el tiempo Bueno, como están viendo aquí tengo una sesión muy sencilla, esta es una canción que tengo trabajando ya unas semanas en arreglos, mezclas, la uso en otros videos, pero bueno, vamos a ponérselas un poquito nada más para que vean de qué se trata Ok, suficiente, bueno voy con mi plugin número 1, cualquiera de estos dos plugins, el primero puede ser este channel strip de una emulación del SCL de la serie E, de la SCL 4000, que la hace la gente de Brainworks junto con Plugin Alliance, que me gusta muchísimo y si no uso este, uso este que está acá, que es de la gente de Waves, que prácticamente es el mismo plugin vamos a ponérselo uno al otro para que vean la diferencia, prácticamente, no este no, este es el de NIF ya va, este señor que está acá, ok, este que está acá, es prácticamente el mismo channel strip pero bueno, la interfaz gráfica cambia un poquito, es más cómoda el de Brainworks porque es más grande vemos más los valores, los valores los vemos más claro, pero obviamente si tenemos un monitor muy pequeño bueno, la resolución se torna como que casi que todo el tamaño de la pantalla va a ser el plugin entonces no es lo ideal, y bueno, pero también tenemos este, suena muy parecido, en realidad no es que hagan lo mismo tienen características diferentes, este yo lo uso para, digamos, cuando son movimientos que no quiero que sean tan bruscos y puedo subir bastante, aunque siempre en estos channel strip, por ejemplo, el SCL es una marca que se diferencia por tener unos medios muy redondos y muy sabrosos los medios, y no tenemos que tener miedo a la hora de boostear cualquier frecuencia porque de eso se trata en estos channel strip, es más que todo para redondear una fuente, para sacar lo mejor de esa fuente y no para hacer cortes quirúrgicos, porque esto no es un ecualizador para hacer cortes quirúrgicos es más musical, es para darle más top-end, más low-end, ese tipo de cosas pero una de las cosas que más me gusta es el compresor, el compresor que trae integrado a este channel strip es genial y me gusta usarlo prácticamente en casi todas las fuentes que lo uso en este caso no lo usé, que este lo estoy usando en mi buce de los tombs, no usé el compresor porque me pareció que no me hacía falta, pero, por ejemplo, si nos vamos a mis tombs individuales que son estos cuatro que tenemos acá, yo usé el mismo channel strip pero sí usé el compresor, como lo están viendo acá, la compuerta es bastante buena es uno de mis favoritos y es el que siempre agarro cuando quiero tratar una fuente de manera musical y no para corregir problemas o frecuencias que me estén molestando mi segundo plugin es uno que uso muchísimo para las voces y también para saturar mi batería que es el de gente de Soundtoast, el de Capitator este plugin genial, es un saturador que es súper genial yo lo uso mucho y como han visto en mis videos anteriores, lo uso mucho en procesos paralelos junto con mi batería aquí tengo dos procesos de compresión paralela, pero también tengo un proceso de saturación paralela vamos a ver cómo suena este señor, está bajito, pero vamos a ver si se escucha bien acá vamos a ponerlo para acá bueno, ya, pero en un sitio donde haya batería ¿qué es lo que hago con este señor? lo que hago es saturar muchísimo en la caja y un poquito el bombo, obviamente el nivel de distorsión entre cada elemento se lo doy con el número, con la cantidad de envío que le doy a cada uno como está viendo aquí en el Dread Drive, al bombo le estoy dando cierta cantidad que es menos 10.1 dB pero en el regulante le estoy llegando a cero, le estoy mandando más en los Toms le estoy mandando un poquito menos en los Overheads mucho menos y en el Room más o menos para que saturen los Overheads para que me dé un poquito más de grandeza entonces lo pongo una vez más si lo pongo junto con toda mi batería van a ver la diferencia vamos a poner esto donde estaba esto estaba acá, ok vamos a poner nada más la batería escuchan el regulante, los platos y el bombo bueno, prácticamente todo, ¿no? si lo quiero le puedo un poquito más en los coros para que haya más como que más emoción en la batería es algo muy mínimo pero siempre lo tengo ahí para darle un poquito más de carácter a la batería y usarlo automatizando en ciertas partes, ¿no? entonces uno de mis favoritos, uno de mis faturadores favoritos de la gente es Soundtoys mi tercer plugin es de la gente este sí no lo estoy usando en esta todavía porque no estoy avanzado en la mezcla pero por ejemplo yo tengo aquí mi drum boss y por ejemplo en el drum mix que es donde están entrando mi drum boss junto con todos mis procesos paralelos normalmente yo uso el virtual mix rack de la gente de Stephen Slate o bueno, el señor Stephen Slate aunque no es el solo el que hace todo esto, ¿ok? es una de las cosas que más me gusta una de las cosas que no me gusta es que tarda muchísimo en abrir y eso es algo que no tiene que ver con mi computadora pero mi computadora es bien potente y todo mi plugin abre rápido menos el virtual mix rack que es súper lento en abrir pero una vez que abre es el primero ya los demás abren más rápido así que bueno, me imagino que es cuestión de programación de ellos pero bueno lo que más me gusta de todo este bundle que trae esta cantidad de cosas no es que trae esta cantidad de cosas uno de los que más me gusta es este señor que está acá este Custom Equalizer me parece que es genial porque es demasiado musical lo que venía hablando del Channel Strip de SSL pero este es algo que los agudos son demasiado hermosos igual que el low end fíjense la batería como está sonando acá voy a poner mi batería sola y van a ver cuando nada más subo este knob para que vean la cristinalidad que cristan y lí bueno, lo bonito que suena es hermoso, es hermoso como son los agudos de este colizador y fíjense el low end por ejemplo lo voy a poner en 60 Hz van a ver claro, ahí subí los agudos en la distorsión se nota más voy a bajar un poquito la distorsión vamos a ponerlo en todo el track y van a ver, vamos a poner el track que está ahorita el track no, en la parte que está ahorita acá para que vean más o menos la diferencia cuando lo apago y lo prendo van a ver ya siente, si siente la batería gigantesca y lo que le estoy dando es un poquitico en 60 Hz que lo que le estoy dando es 1.23 dB y aquí si le estoy bastante esto es lo bueno de este colizador que podemos darle muchísimo y no va prácticamente a estropear la fuente lo hace muy bien es uno de mis colizadores favoritos musicales de verdad pero para finalizar tracks para el master bus darle un toquecito en las voces cuando ya están todas las voces mezcladas que me gustan bueno, lo pongo y le doy un poquito agudos un poquito de cuerpo a la voz para que tenga como esa pincelada final me encanta este colizador ok vamos a dejarlo así porque me gusta bastante como está sonando ahorita mi cuarto plugin es de la gente también de Steven Slate y es el Virtual Tape Machine también me gusta en los voces fíjense que me estoy concentrando mucho en la batería porque es la que siempre lleva más trabajo por lo menos en mi caso es la que yo más trabajo y me gusta usarlo en el master bus en el mix bus o también en los voces individuales que es el Virtual Tape Machine creo que ya les dije que es este señor que está aquí que también tarda una hora en abrir hasta que ya abre el primero bueno, no se tardó tanto ustedes si lo tienen seguramente se les abre así pero a mí no me gusta ver esto porque me distrae un poco yo se lo escondo pero ¿qué es lo que hace esto? también me da un poquito de distorsión armónica sabrosa si lo ponemos bastante o sea, si le ponemos si crankamos bastante el input tenemos una distorsión bonita a la hora de querer hacer un proceso paralelo por ejemplo en las voces o algo así pero también nos da una saturación armónica muy agradable en el low end como hace cualquier emulación de cinta que por ejemplo en este caso si yo lo uso acá en el drum mix digamos que esto estamos pasando cinta y es una cinta estéreo porque esto es un canal estéreo yo siempre lo pongo aquí en un canal estéreo ¿verdad? lo pongo en esta justamente así como está acá yo lo tengo para que se abra así en default voy a apagarlo y voy a prenderlo ¿ok? es en la batería ¿ok? vamos a apagarlo por acá ahora lo voy a dar más para que vean lo voy a apagar y después lo prendo cuando pusimos el Q-Stone Equalizer de StuneSlide pensamos que sonaba mejor la batería y con este suena aún más gigante todavía claro hay que tener cuidado tampoco nos podemos dejar llevar porque suena gigante gigante porque entonces empezamos a enterrar los otros instrumentos y hay que tener cuidado con estos movimientos ¿ok? esto simplemente para demostrarles a ustedes por eso fue que hice estos movimientos tan, tan, tan 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 absurdos por decirlo así este también una cosa que hago yo mucho en este en este plugin es que abro la parte de Settings y bajo un poquito lo del Bass el Bass Alignment lo bajo un poquito para que los bombos no sean tan sobre todo en las partes doble bombo si lo subimos bien los bombos saturan mucho o sea los bombos retumban demasiado yo lo bajo un poquito siempre menos dos de vez algo así podemos bajar también el Flutter ahí saturo un poquito el los los tombs pero bueno eso debe ser porque le metí mucho acá vamos a darle un poquito pero bueno no estamos mezclando entonces este uno de mis favoritos de Time Machine yo sé que por ahí muchas veces les gusta el de Kramer de Waves también es muy bueno pero es muy muy pesado si vemos el de el Virtual Time Machine de Stian Slate vamos a ver este cuánto me está consumiendo de CPU Virtual Time Machine aquí está me está consumiendo nada más el 2% de CPU o sea el Virtual Mixer no está consumiendo nada así que por eso es que me gusta tanto porque suena bien es muy sencillo simplemente lo tienes que lanzar y ya suena bien y no consume tanto CPU una de mis plugins favoritos para componer y muchas veces por hacer reamping cuando me mandan una fuente que ya está grabada con micrófono y todo eso yo quiero reforzar como un video que te dejo por acá donde yo digo cómo hacer reamping con Ampsims que me gusta mezclar las dos fuentes o sea tanto la fuente analógica la real con amplificadores real con Ampsims siempre me gusta usar este señor que es el Overload TH3 y bueno dependiendo del tono la banda yo aquí armo mi rig completo desde cero yo puedo escoger los pedales el amplificador puedo escoger el ecualizador el gabinete fíjense aquí estoy usando un gabinete que trae el por default no por default pero tú lo puedes escoger porque normalmente cuando yo compongo lo que pasa es que esto es una plantilla vieja fíjense que si lo pongo en default cambia acá porque acá yo tengo mis impulsos si nos vamos para acá y vemos propiedades aquí yo tengo agregado mi pack de impulsos apocalipsis donde uso el SM57 y uso el F414 que es una KGS414 y bueno la diferencia es que vamos a escuchar cuál fue el que abrí abrí este señor este fue el que abrí vamos a escuchar esta guitarra que es la esta y la otra con el gabinete que trae el plugin que es este señor no hay mucha diferencia en realidad y por eso me gusta porque es bastante bueno y si ponemos las dos la mía suena un poquito más bajita mis impulsos suenan un poquito más bajitos lo que puedo darle un poquito de ganancia acá pero en realidad no se trata de mis impulsos se trata de que es muy bueno porque bueno pueden cargar sus propios impulsos pero tienen demasiadas cosas por ejemplo acá en los componentes tenemos estos son todos los amplificadores pero tenemos todos los gabinetes acá tenemos todos los overdrive y todo bueno como cualquier amp-scene en este momento pero en realidad me gusta muchísimo este porque casi no consume cpu y suena bastante bien y dependiendo más que tú sepas a nivel de rig de guitarra mejor va a sonar porque si sabes lo que estás haciendo mejor va a sonar les digo que este preset que están escuchando acá se los dejo si se suscriban a mi lista de correo que el link está abajo en la descripción pero no se oyen todavía se suscriben ahí y les va a llegar un link para que se descargue una cantidad de cosas incluyendo el preset de este TH3 si lo tienen ok mi sexto plugin mi sexto plugin es de la gente de Student State nuevamente es el el Virtual Boss Compressor que simula el de la gente de SSL que este es un VCA es un compresor VCA con un algoritmo increíble verdad que suena muy bien lo uso sobre todo para educar un poquito retener un poquito los transes de mi batería a veces me lo uso para voces para darle más crispy a la voz una de las cosas que más me gusta este compresor y siempre lo he dicho es que tiene un hyperfilter y así yo puedo decir que el low end o el bajo no me lo comprima sino me comprima lo demás aquí yo tengo lo tengo a 57 para que mi bajo pase fino pase bien por el compresor pero si los toms los agudos los platos el regulante sobre todo lo comprima y mantenga la batería un poquito más controlada pero con su dinámica entonces vamos a ver que es lo que hace voy a poner nada más la batería otra vez van a ver fíjense cuando este voy a ponerlo por acá más o menos cuando lo pongo suena con más glue mi séptimo plugin es un plugin que descubrí hace poco de hecho le hice un video te lo dejo aquí arriba pero si no lo viste es la gente de Clangham no sé cómo pronunciar si no sé de dónde es esa gente pero es de Clangham este señor que está acá es un compresor y es gratuito ok es gratuito vayan a este video que es el que les dejé hace rato y ahí les dejo el link para que se lo descarguen porque es gratuito oficial gratuito ok simplemente me gusta es destruir la señal que pase por este compresor y volverla a nada fíjense el armónico del rebolante es hermoso de hecho aquí yo le podría bajar en mi compresión la segunda compresión le voy a bajar el bombo para que el rebolante suene más todavía cuando lo uno con mi ay ups ya va cuando lo uno con mi batería completa con mi mezcla de batería completa van a ver lo que pasa y bueno ese yo siempre lo uso en conjunto con este señor pero este señor lo que está haciendo es simplemente dándole un poquito más de sostener el rebolante eso yo lo expliqué en el video anterior que te sugería que arriba así que eso lo puedes ver por allá ok vamos con mi octavo plugin y aquí entra la gente de Neural DSP seguro muchos pensaban que en las guitarras yo iba a decir que uno de los Neural DSP era mi favorito a nivel de sonido puede ser que si sea alguno de mis favoritos en algunas ocasiones no siempre porque son plugins que son como que hechos para ciertos géneros o sea géneros súper extremos o con afinaciones muy graves o gente pero no siempre yo trabajo esos géneros entonces a veces necesito más variedad y por eso me gusta tanto en TH3 pero cuando se habla de bajo el que más me gusta es del señor Parallax yo voy a a poner el bajo solo este es un bajo midi ok así que si suena a robotsito no me juzguen es un bajo midi porque estoy componiendo ok voy a apagarlo y van a ver como suena mi bajo pero voy a prenderlo genial el caos total pero el low end se mantiene todo está súper súper controlado es lo que más me gusta de este señor yo tengo aquí mi preset que se llama BASE FEPO 666 este no se los dejo para que se los descarguen porque es muy fácil de seguirlo le pueden hacer screenshot en la pantalla y lo usan porque en realidad este es todo la parte del cabinet yo no la muevo simplemente lo abro y lo dejo así como está acá y lo que muevo son una parte del ecualizador aquí las bandas de la ecualización y un poquito juego un poquito con la distorsión y las regiones de frecuencia y más nada y suena así y eso me ayuda muchísimo con mi guitarra fíjense sobre todo en los medios altos en los medios en los medios altos se escucha el monstruo ahí rugiendo me gusta muchísimo este plugin y lo que más me gusta usar para ampliar cualquier cosa porque es demasiado preciso y tengo un video de él también que no me voy a extender en este video porque lo tengo acá es el señor el de estoy en slate nuevamente el trigger 2 el trigger 2 me parece que es un plugin genial pero lo bueno es que es demasiado preciso por ejemplo yo tengo acá mi bombo entonces yo puedo voy a bajar el mix para que escuchen el bombo original yo aquí simplemente en el detail yo controlo cuanto quiero que agarre el bombo y bueno lo voy a poner mix 100% y voy a escoger aquí mis en browser voy a escoger mis samples y lo bueno es que uno puede cuando te bajas de este plugin te trae también la herramienta para tú crear de tus propios samples que tú vayas recolectando puedas crear el TCI que el TCI es el archivo que lee este trigger entonces yo tengo aquí mi paquete de kick y snare slam que es una librería mía que yo vengo recolectando con los años de baterías de tanto de módulos de batería como el alésis D4 y el de M5 que lo usaba yo hace años para triar baterías como también de bombos acústicos cajas acústicas que he venido grabando a lo largo de los años entonces por ejemplo si yo quiero cambiar el bombo yo puedo poner este tama yo le pongo acá el audition lo pongo en ohm y lo escucho imagínense que quiero usar este el SQ2 de Sonor lo pongo acá y lo escucho es muy bueno la verdad que es muy bueno aquí nosotros podemos controlar la curva si queremos que el velocity sea todo el tiempo igual el rango sea de 127-127 entonces todos los golpes van a ser igual o lo podemos poner aquí como estaba en 50 para que él le agarre los golpes lo más acertado a la fuente real o simplemente bajamos el range y subimos este que está acá y van a ser un poquito más suavecito diferente del sonido verdad claro mis samples están hechos con diferentes intensidades y por eso es que él puede escoger entre cuál de los samples va a usar dependiendo de la intensidad de la entrada del bombo que está entrando en este momento entonces me parece que aparte de eso es que este señor una vez que tú lo pasas por acá o sea escuchas toda la canción una vez que la tengas toda ya cargada digamos cargada dentro del plugin tú puedes convertir esto en MIDI y es súper fácil porque lo que tenemos que hacer es voy a cerrar aquí los plugins para que no se confundan crear un canal MIDI por ejemplo si yo voy a crear un canal MIDI de la batería y le pongo a instrumentos entonces una vez que tenemos nuestro instrumento de nuestro instrumento ya virtual creado lo que hacemos es decir donde dice MIDI capture arrastramos hasta acá que es hasta donde yo creo que hay que ver que lo arrastremos hasta donde es me imagino que él agarra todo de donde comienza el track fíjense no bueno es como por aquí exactamente donde comienza la canción él agarra justamente donde comienza la canción fíjense que es súper súper preciso es súper preciso de verdad que es genial para hacer este tipo de cosas pero sobre todo para triguear pues como se le dice que es para reemplazar sonidos o no reemplazar sonidos sino para reforzar nuestra batería Fafilter Q2 no tengo que explicar mucho pero bueno este es un plugin que yo no puedo vivir sin él así como no puedo vivir sin los otros plugins excepto el compresor el de Klein Home que lo acabo de descubrir pero yo estoy viendo que se está convirtiendo en parte de mi rig pero este señor que está acá para hacer movimientos quirúrgicos para detectar frecuencias o rangos de frecuencias que me estén fastidiando y detectar directamente la frecuencia a veces cuando no sabemos qué frecuencia es exactamente nosotros podemos ver aquí inmediatamente en lo que escuchamos el track por ejemplo voy a poner no sé el rebolante en esta parte para que vean de lo que le digo fíjense él ya me crea una curva de cómo suena esa fuente entonces yo puedo inmediatamente ver cuáles son las frecuencias que pueden ser que estén malas y yo me puedo situar encima de estas frecuencias si no me gusta y yo de una vez la bajo y me queda ahí ya la curva que hice el movimiento que hice y voy probando con todos esos picos que me mostró el analizador de espectro que trae el Q2 que me parece que es genial bueno podemos tener millones de bandas las que nos den la gana y podemos agarrarlas todas y moverlas si nos da la gana así o subirlas y bajarlas o sea es demasiado demasiado amigable este ecualizador y por eso me gusta tanto aparte que tiene la parte de MidSide que se los voy a mostrar ahora en este señor ya déjenme quitarlo acá acá en mi Master Bossy yo siempre uso este tipo de ecualizador o este tipo de curva ya de una vez antes de grabar antes de hacer todo porque yo sé que esta es la curva más o menos que me gusta y fíjense que las líneas son raras y unas tienen unas M otras tienen unas S y otras no tienen nada eso significa que estoy usando la modela MidSide que MidSide es que ecualizo los lados independientemente del centro también tengo un vídeo sobre eso que te lo dejo por aquí si me acuerdo cuál es donde pueden usar esto y les voy a hacer una demostración de cómo suena mi canción completa cuando uso el MidSide y cuando no lo uso creo que por aquí estaría bien totalmente desabrigo claro esto no es algo que ustedes tienen que hacer esto lo hago yo porque es parte de mi sonido a mí me gusta que mis mezclas tengan bastante agudo bastante low end pero no yo se lo hago al Master para no tener que hacer solo tanto en las otras mezclas y si yo siento que algo está muy brillante bajo justamente ese canal o ese bus o ese grupo y una vez esto está en mi Master Bus una vez que yo hago mi Game Staging y una vez que yo hago mi mezcla estática yo hago estas curvas dependiendo de cómo se comportan todos mis instrumentos sin haberles hecho nada y después sí empiezo a mezclar pero bueno eso es algo que lo pueden ver en uno de mis vídeos donde yo mezclo una canción completa usando nada más Plugin de Stock de Studio One y aplico el Top Down Mixing que es donde primero afectamos o procesamos nuestro Master Bus entonces bueno ahí están mis 10 plugins favoritos espero que esto les haya funcionado de algo si tenían alguna duda sobre un plugin o querían ver otro enfoque de cómo usar alguno de los plugins que ustedes ya tenían si es uno de estos obviamente espero que bueno esto les haya dado más creatividad o les haya dado alguna idea o les haya funcionado de alguna manera tengo un Patreon si me quieres apoyar por allá te vas a poder descargar esto junto con todas las sesiones anteriores que tengo en casi todos mis vídeos para que practiques con tus instrumentos y los lances en mis sesiones y veas que tal te va entonces ya sabes si te gustó este vídeo me puedes dejar una manita arriba si no te gustó me puedes dejar una manita abajo también funciona recuerda suscribir a mi lista de correo para que te puedas descargar el preset del TH3 y junto con una cantidad de cosas más guías preset, templates una cantidad de cosas más ahí que tienes allá ok así que bueno espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en la próxima bye Chau!